El indigno y costoso autobombo del Vintiq Liscano. En materia simple, Liscano gasta 81,2 millones de pesos diarios en eventos y cuñas de civismo. Columna de Aurelio Suárez para Semana. Inspirado en la certeza de que plata es lo que hay, Liscano se ha gastado 29,660 millones de pesos en autobombo. Una bicoca para el morro cortudo, patrimonio de 1,3 billones de pesos del Fondo Único de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Furtick, que viene de las compensaciones que hacen los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones por el uso en espectro radioeléctrico. Los fondos de Utipa, entre otros, para la estatal RTBC, los canales regionales de televisión, el programa Computadores para Educar y Pedagogía Digital, como lo dispuso la ley 1978 del 2019, artículo 34, que lo creó. No existe destinación posible para el gigantesco de noche en miles de pautas y mensajes institucionales con la voz. La imagen o el video de Mauricio Liscano, ministro TIC, aunque quiera pasar de contrabando común, cospico instructor. Esa voz y esas imágenes ministeriales recurrentes solo pueden explicarse como obligatorias a los operadores logísticos, ejecutores en los dos contratos interadministrativos, ADELO, y el boutique con el Centro de Conversiones Plaza Mayor Medellín, de propiedad de esa alcaldía, el primero en los cuales se firmó en épocas del quinterismo, y en otros dos de prestación de servicios con más sin eventos y medios, adjudicados en sendas licitaciones. La incursión de Liscano como directriz del contratante no es difícil de comprobar. Para la muestra está el audio en el que un tendero habla del curso de habilidades digitales, del que Liscano a viva voz agrega que se lo harán a un millón de personas, o el video en un noticiero de televisión con la estrategia Potencia Digital, que ensalza al ministro como subinventor y responsable en el evidente y típico autobombo politiquero. En todo lado, y a toda hora se escucha, se ve y se lee al ministro, en un caluset en medios, hasta en algunos de los que Pedro acusa de participar en el golpe blando. Nacionales, regionales, alternativos y comunitarios. Liscano, el protagonista en Yo, José Gabriel, patrocinó emisiones en el show de las estrellas de Jorge Aron, y se promocionó en las transmisiones de la Copa América, pese al elevado importe del horario triple A. En matemáticas, simple Liscano gasta 81,2 millones de pesos diarios en eventos y cuyas de civismo. Aunque una parte como pasa con Plaza Mayor, termine en los intermediarios que se deben subcontratar para concretar la maniobra. Plaza Mayor dice que hace de todo, pero no ejecuta nada directamente. No es legal lo que hace Liscano, fuera en que viola la mencionada ley 1978, que en ningún caso autoriza darle voz al ministro. También, quebrante de manera plagada de la ley 2345 de 2023, que prohíbe todo gasto en la publicidad de naturaleza estatal, que tengan objeto de autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del gobierno nacional o territorial. Artículo 6. Como pasa en la radio cuando se oye la voz del ministro en off y un discurso mal editado. Más claro, no canto en gallo. Sin descartar que por las numerosas obligaciones asignadas en convenios y contratos a los operadores, su función no sea proponer los planes, sino solo contratar según órdenes y medidas de mintil, en el papel de la valdería. A la sazón Liscano decide y elige los medios para su propaganda o son los funcionarios del séptimo piso del edificio Murillo Toro, se debe el ministerio. Prima el severo mandato, el ministro dijo o el ministro pidió, tradicional en las burocracias que rodean los despachos. En 2024, el gasto para más desbocado que en 2023, tanto que se suscribió otro convenio a dedo por 3.934 millones de pesos con plaza mayor, de febrero a abril, y se adjudicó una nueva licitación por 11.447 millones de pesos, el 6 de junio de 2024, para operación logística con el que en Liscano se valió para botar la casa por la ventana, en la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe sobre inteligencia artificial. Allí Petro profirió toda clase de ocurrencias esotéricas y Liscano resaltó la participación de nueve ministros y metidos viceministres, incluidos Estados Unidos y la OCDE, alineado con el colonialismo digital. ¿Cuánto costó? ¿Ago por el contrato vigente y sacudirá a otros a dedo para no paralizar la campaña? Aprovecho esta columna como derecho de petición a mentir y a la Procuraduría para que responda. ¿Cuántas pautas lleva Liscano en un año? ¿Cumple con el Plan de Austeridad del Decreto 444 de 2023 y del 199 de 2024 sobre ahorro en publicidad estatal y común? ¿Hay comparativos en la inversión de medios con años anteriores a 2023 como en épocas de abudinín? ¿Existe evidencia del reporte del Sistema de Administración de Mensajes Institucionales, SAMI, quien audita, y una obligatoria? ¿Pedro cierra los ojos ante semejante viveza? Nota. Versico Contratos Boutique 683 de 2024, 1291-2023, 785-2023 y 1342-2024. Versico Contratos Boutique 683 de 2024, 1291-2023 y 1341-2024.